Bienvenidos a Anímelos, hoy vamos a hablar sobre la orca. La orca es una especie de cetáceo odontoceto perteneciente a la familia delpinadae, delfines oceánicos que habitan en todos los océanos del planeta. Es la especie más grande de delfinido y la única existente actual reconocida dentro del género orcinus. Este cetáceo posee una complexión robusta e hidrodinámica. La especie como característica distintiva posee una letra dorsal muy larga que llega a medir hasta 1,8 metros en los machos y presenta una coloración blanca y negra que se distribuye de manera particular, la cual es propia de cada individuo y permite distinguirlo de los demás. La orca tiene un dimorfosis sexual marcado. Las hembras son más pequeñas que los machos y tienen la letra dorsal más corta. Mientras que una hembra suele pesar menos de 4 toneladas y rondarlo 7,7 metros de largo, un macho adulto puede alcanzar un peso de 5,5 toneladas y medir hasta 9 metros de longitud. Los individuos de la especie forman estructuras sociales complejas y se organizan en grupos matrilineales. Descendencia definida por la línea materna para facilitar la socialización utilizan un método de comunicación sofisticado. Se han identificado varios tipos de orcas en los hemisferios norte y sur, los cuales tienen diferencias genéticas, morfológicas, comportamentales y alimentarias tan notables, que incluso se han propuesto como especies diferentes. La orca posee una combinación de fuerza, velocidad e inteligencia que las convierte en un depredador muy versátil. De hecho, por encontrarse en la cima de la cadena alimenticia y no poseer enemigos naturales, se convierte en un super depredador de los océanos. Su dieta es muy variada y dependiendo del tipo de orca. Se alimentan de peces, calamares y mamíferos marinos como super depredadores en la cuspide de la cadena trófica, sin ningún enemigo o depredador natural. La orca es capaz incluso de alimentarse de especies tan grandes y tan bien preparadas para el ataque como ellas mismas. Así no solo compiten con otros animales en la caza de focas, delfines, grandes calamares o peces, sino que además se han constatado casos de orca atacando a tiburones blancos en aguas del Océano Pacífico, en el área de California frente a las costas de San Francisco, donde se han registrado y grabado especímenes de orcas devorados grandes, tiburones blancos, sobre todo en la época del año en la que son más frecuentes los avistamientos de estos últimos cerca de la costa. Se distribuye por todos los océanos del mundo, desde las aguas del Ártico y Antártico hasta los mares tropicales, sin embargo prefieren las aguas templadas y frías y las zonas cercanas a las costas. Es una especie migratoria, llegando a algunos grupos a desplazarse miles de kilómetros incluso entre ambos hemisferios. Para 2008, según lo publicado en la lista roja de la UICN, la población mundial superaba los 50.000 individuos en el mismo año, se catalogó como especie con datos insuficientes del inglés data de fien de decisión justificada, ante la posibilidad de que existan dos o más especies, lo cual obligaría a establecer el riesgo específico para cada una de ellas. Al carecer de depredadores naturales, todas las amenazas son dependientes de la acción del ser humano, entre estas cabe mencionar la contaminación secundaria a plaguicidas, el ruido producido por elementos y dispositivos acústicos al deterioro de su hábitat, las capturas accidentales durante operaciones de pesca y la caza. Desde la antigüedad, en la cultura occidental se lo consideró un animal feroz y peligroso. Esta imagen empezó a cambiar desde la década de 1960 al observarse que los primeros animales en cautiverio se comportaban dócilmente y no intentaban agredir a los humanos. Se han registrado muy pocos ataques a humanos por parte de individuos en libertad, sin ninguna muerte, sin embargo, los ejemplares en cautiverio, probablemente debido al estrés que les causa la situación, se han cobrado algunas víctimas. La orca es una de las 34 especies clasificadas dentro de la familia delpinidae, la cual está integrada por 17 géneros, es la única especie viviente clasificada dentro del género orcino. El suido contralbosgené fue el primero que hizo una descripción científica de la orca en su libro Fishbush, Libro de los Peces, publicado en 1558. Para ello, se basó en el examen de ejemplares varados en la bahía de Greisgual, en el mar Baltico. Fue una de las especies descritas por el suceso Carlos Linneo en su obra Sistema. Naturae, 1758, quien la denominó delpinus orca. El nombre actual de género, orcinus, fue asignado por el zoologo austráctico Leopold Finstinger en 1860. Este término proviene del latín y significa perteneciente al orco. La palabra orco es un nombre que sirve para referirse a varios demonios del inframundo. Entre 1981 y 1982 se describieron dos nuevas especies, orcinus nanus y orcinus glacialis, basándose en diferentes morfológicas y de comportamiento. Sin embargo, no están reconocidas actualmente debido a que el tamaño de la muestra utilizada fue muy pequeño y por faltar una comparación a nivel global para establecer con certeza si en realidad éxito especiación. En castellano, el término orca aparece en la traducción del licenciado Gerónimo de Huerta de la Historia Natural de Plinio el Viejo en 1603. El término de asesina, ballenas, fue acuñado por balleneros españoles en el siglo... Al observarlas atacar y matar cetáceos grandes. De ahí pasó al inglés, en el que el término fue erróneamente traducido como keyword guales, ballenas asesinas. En lugar de guale quillert, terminó que fue posteriormente adoptado en castellano como ballena asesina. Las orcas se distinguieron de los otros definidos por su gran tamaño, su cuerpo robusto, la forma y tamaño de sus aletas y el patrón de color de la piel. Por estas características, los adultos son muy distintivos y difíciles de confundir con cualquier otro animal marino. Sin embargo, los ejemplares jóvenes cuando son observados de lejos pueden ser confundidos con otros cetáceos como la falsa orca o el calderón gris. No se dispone de estudios de campo sobre todos los aspectos del comportamiento reproductivo de la especie y gran parte de la información disponible procede de animales en cautiverio. Se sabe que las hembras maduran sexualmente cuando alcanzan entre 4,6 y 4,9 metros de longitud y una edad de 6 a 10 años. Los machos maduran cuando alcanzan una talla de entre 5,5 y 6,1 metros de largo entre los 10 y 13 años. El mayor crecimiento de la letra dorsal en los machos comparado con las hembras probablemente constituye un carácter sexual secundario, pues la tasa más elevada de crecimiento coincide con la llegada de la madurez sexual. La orca es un depredador en todos los océanos del mundo. Consume gran diversidad de precios, principalmente peces y mamíferos marinos. Los diferentes tipos y poblaciones poseen una dieta especializada a lo largo del año. Por ejemplo, algunos grupos de Noruega y Groenlandia se alimentan casi exclusivamente de arenques. Mientras otras poblaciones de orcas en la misma zona se alimentan solamente de focas y la población de orcas residentes al norte del Pacífico se alimentan en un 96% de salmones, de los cuales al 65% es salmón real, oncorchichus y tiyá. Inicialmente la información sobre el tipo de alimento ingerido provenía del estómago de animal varados o cazados. Posteriormente la observación directa aportó datos adicionales sobre sus hábitats alimenticios. Los individuos son en cautiverio, comen alrededor del 3,6 al 4% de su peso corporal al día. Unos 160 kilogramos para un animal de 4 toneladas. El consumo se incrementa gradualmente desde el nacimiento hasta los 20 años de edad. Por ejemplo, en una hembra cautiva se registró el consumo de 22 kilogramos de pescado diario del año de edad, 45 kilogramos a los 10 años y 56 kilogramos a los 18 años. Debido a la actividad más alta de los animales en libertad, posiblemente requieran una mayor cantidad de alimentos que los ejemplares cautivos. El requerimiento calórico diario estimado es de 85 mil calorías al día para los jóvenes más pequeños, 100 mil para las más grandes, 160 mil para las hembras y 200 para los machos adultos. En Animal Libre se reportó un requerimiento promedio de 62 kilogramos al día. A partir de datos obtenidos de diferentes estimaciones, se ha calculado una población mundial de como mínimo 50 mil individuos. A nivel local, existen estimaciones de 25 mil en la región Antártica, 8 mil 500 en el Pacífico Sur, 2 mil 250 a 2 mil 700 al noroeste del Pacífico y de 500 a 1 mil 500 en Noruega. Según la UICN, es posible que la fibra real sea mucho mayor debido a que no existen investigaciones ni censo en muchos lugares que podrían albergar grandes cantidades de orcas como el Océano Índico, el Pacífico Sur, el Atlántico Sur y muchas zonas de la Antártida. ¡Suscríbanse a este canal! ¡Anímelos! ¡Chau!